Julia de León Fernández. Ella es responsable de Coordinación y Cohesión de Euskaliz, donde trabaja desde el 2001. Participa también en los servicios de evaluación externa, contrastes externos y club de evaluación. Y bueno, en el marco del convenio ha participado en el desarrollo y el impulso de las acciones que vamos a presentar, bueno, que ella va a contar. Y nada, es un placer durante todos estos años haber trabajado codo a codo contigo, Julia. Así que un año más aquí con el reto que supone, ¿no? Que habéis comentado antes. Cuando quieras, Julia. Pues es que recasca a mí, por la presentación para mí. La verdad es que también es un placer colaborar con, sobre todo, en esta relación contigo para este convenio. Y bueno, de regalar la tienda fluida y les agradecemos. Y bueno, este año 2020 es un poco de la fecha de revisión. Un poco de todo lo que hemos ido haciendo y probablemente nos volveremos a aprobar el acuerdo en el futuro. Así que este año revisaremos todo. Y esta parte, pues bueno, me toca contaros a vosotras y a vosotros qué es lo que hemos venido haciendo. Así que en el año 2017, el MAPUNE se pone en contacto con nosotros para colaborar en una guía que quiere desarrollar, ¿no? Sobre un poco cómo aportar la perspectiva de género en la gestión de las organizaciones. Pero bueno, desde la reunión de la guía, que también nos voy a repasar un poquito por todo esto, hemos ido también desarrollando otras iniciativas, como el Buscador de Igualdad y Gestión. Este acto, que ya es la cuarta edición, acto conjunto dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada. Y un curso, una formación dentro del programa No Windus Calid, de cómo gestionar la igualdad en las empresas. Entonces, pues bueno, como os comentaba antes, en el 2017, MAPUNE se puso en contacto con Eus Calid para ver cómo podíamos redactar conjuntamente una guía sobre gestión, pero con una perspectiva de género. Así que nada, nos pusimos manos a la obra y sobre todo con el apoyo de Silvia Muriel, de la consultora Encuentra, pues pudimos, que fue un poco la que hizo toda la redacción, que es consultora homologada de MACUNE, pero también conoce muy bien Eus Calid porque es de su gestión de Eus Calid, pues bueno, cumplió un poco el perfil idóneo para poder ayudarnos en esta guía. La guía en sí tiene como referencia el modelo de gestión avanzada, pero, pues bueno, nos hemos puesto las gafas Vila, hemos ido repasando todos los elementos y subelementos del modelo, y hemos ido aportando, pues, áreas para reflexionar, acciones que se pueden hacer dentro de las organizaciones y ha surgido esta guía para un aporte de valor desde la perspectiva de género, ¿de acuerdo? La guía está compuesta por diferentes apartados, como he comentado antes, que el cuerpo principal es un repaso por cada uno de los elementos del modelo de la gestión avanzada, que son seis, que es estrategia, porque, claro, igual todas las personas que estáis aquí no conocéis el modelo de gestión avanzada. Es un modelo que editó Eus Calid en el año 2014 porque previamente, bueno, Eus Calid iba funcionando desde el año 92, o sea, tenemos mucha historia. Y siempre habíamos estado trabajando con el modelo de FQM, de modelo de gestión, modelo europeo de gestión, pero en el 2014 hicimos una reflexión y queríamos hacer un modelo un poquito más sencillo, que no dejara de tener rigor y recoger todas las áreas importantes en la gestión de una organización, pero que fuera como más sencillo, más útil, con un lenguaje más asequible para todos los tipos de organizaciones. Y así, en 2014, editamos este modelo de gestión avanzada con ayuda no solo de Eus Calid, sino de otras organizaciones avanzadas en gestión y personas expertas en gestión, porque cuando editamos una guía de estas siempre llamamos a otras personas expertas, porque Eus Calid sabe muchas cosas, pero no sabe de todo. Y lo que sí nos identifican es que somos bastante buenos y buenas haciendo equipos y reuniendo a personas como anexo de enlace entre diferentes organizaciones y colaborando con todo tipo de organizaciones, y eso es lo que intentamos. Me estoy desviando un poco, vuelvo. Entonces, pues bueno, la idea era recoger este modelo de gestión y un repaso desde la perspectiva de género. Entonces, los elementos principales de gestión que recoge son la estrategia, la clientela, la gestión de personas, la sociedad, desde el compromiso con la sociedad, como la parte también de medio ambiente, la innovación y los resultados, ¿de acuerdo? Con sus elementos, sus subelementos y eso es lo que ha pretendido la guía. Hay una presentación que explica también un poco cuál es el motivo y el porqué y la razón y los objetivos de esta guía. Hay un glosario de términos, conceptos básicos, conceptos importantes sobre la gestión de la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la gestión. Y también, y a mí me parece muy interesante, que cada uno de los elementos tiene un apartado con enlaces y referencias bibliográficas que aportan muchísimo valor a cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Los objetivos, los objetivos de esta guía principales que aparecen en la presentación de la guía, pero que me parece también importante recordar, es aportar áreas de reflexión y de acción en materia de igualdad de hombres y mujeres en la gestión. Estas áreas o elementos para reflexión no son prescriptivas, al final son compendios de buenas prácticas para cada uno de esos elementos de gestión que dicen a las organizaciones qué es lo que podrían hacer, pero luego la organización decide dónde puede abordar, qué quiere priorizar y qué capacidad tiene de abordar. ¿De acuerdo? Son ideas, sugerencias, referencias. Ofrecer también las propuestas transversales que busquen impactos positivos en todos los ámbitos de gestión y en los diferentes sectores de actividad. Esta guía, en principio, igual que el modelo de gestión avanzada, puede ser una referencia para organizaciones de todos los sectores de actividad, para empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, ¿de acuerdo? Públicas, privadas, es un poco la idea. Entonces, la idea también es que sea, igual que el modelo, una guía útil, que no sea algo pesado, sino algo ágil, que las organizaciones lo vean como algo sencillo y que les aporte valor con ideas susceptibles de ser inconformes. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco toda la intención de esta guía que estamos difundiendo. En principio fue en papel, pero también tenéis disponible, tanto en el buscador que os voy a presentar ahora, en la página web de Macunde. En Eustalip tenemos otro buscador de gestión específicamente, porque es nuestro ámbito más específico de trabajo y de actuación. Y tenemos un enlace también a esta guía que se puede descargar de manera totalmente gratuita. Está, vamos, esto es abierto al mundo. Y también la estamos difundiendo, por ejemplo, en diferentes actos o sesiones desde Euskalip, en el Club de Evaluación, pues bueno, que tenemos 1.700 personas en el Club de Evaluación, pues cuando hacemos una sesión de reciclaje, ellos siempre van a tener disponible en un área pues una documentación como esto, como la guía, ¿no? En muchos reciclajes, cuando podíamos dar la guía en papel, pues la hemos ido dando para aquellas personas que lo consideraran interesante. Bueno, y también en este curso, en un curso online, que es otro, bueno, curso online este año. Esto es otro de los cambios, ¿no? Otro de los compromisos que adquirió Euskalip al firmar este convenio de colaboración con Macunde es desarrollar dentro de nuestro programa NOGUI de formación, desarrollar un curso de gestión de la igualdad en las organizaciones, en las empresas, ¿de acuerdo? Así, en el año 2018 lanzamos la primera edición. Este curso tiene una duración de 20 horas, es una formación semipresencial y también tiene parte teórica, pero de lo que se trata es de que las personas que hacen el curso tengan la posibilidad de ir desarrollando un proyecto real dentro de la organización. Esta es la metodología típica de nuestro programa NOGUI de cursos de gestión y también, por supuesto, de este. Un poco los contenidos, los objetivos, lo que pretende este curso de 20 horas es dotar a las personas que realizan la formación de los conceptos básicos, canalizan, ecosensuan, sobre igualdad. Dar a conocer también instrumentos existentes que hay en la comunidad autónoma de Euskadi para garantizar la igualdad de género, a través de leyes, estructuras, planes, cláusulas y también empezar a dar a conocer que es un diagnóstico de igualdad, que es un plan de igualdad, un protocolo de acoso sexual y, sobre todo, que puedan compartir experiencias entre las personas que hacen la formación o aportar otras, ¿no?, que utilizan el buscador de igualdad que os voy a enseñar ahora, para que vean hoy, pues mira, aquí tenéis un plan de igualdad, ¿qué podéis hacer? Y bueno, y animar a las organizaciones, a las personas que vayan poniendo en marcha un poquito estas iniciativas dentro de sus organizaciones. Y la imparte Begoña Murguide, ¿de acuerdo? Nosotros en Euskalib la formación, nosotros la organizamos, las diseñamos, pero las imparten expertos o expertas en gestión que pasan por un proceso de candidatura y de selección que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta la fecha, bueno, 2018, que es el primer año de edición de este curso, y 2019, pues realizaron la formación semipresencial, 24 personas de 17 organizaciones. Y este año, pues bueno, estamos a la espera de ver, porque también el formato ha cambiado, es online, tenemos que ver un poquito qué es lo que pasa. El año que viene ya os daremos más datos. Vale, y lo que, un poquito la estrella, aparte de la guía, la estrella también de este convenio, el buscador de igualdad, que no es solo el buscador, sino todo lo que conlleva este buscador de igualdad, de gestión e igualdad, porque es gestión, por eso es en la relación, ¿no? Porque en Mapunde aporta todo su conocimiento y experiencia en igualdad, Yuskalit, pues lo que sabemos hacer es gestión, ¿no? Y como veis, pues a veces solos y solas no podemos, tenemos que pedir ayuda, ¿no?, y conocimiento de otras organizaciones. Vale, el buscador de igualdad es una herramienta que también, a partir del 2017, ya empezamos a diseñarla y a desarrollarla con la idea de que fuera un compendio de buenas prácticas de igualdad en la gestión. O de gestión para la igualdad. Yo a veces me lío, sinceramente. No sé si gestionamos para la igualdad o desarrollamos prácticas de igualdad para la gestión. Bueno, pues está todo ahí liado, ¿no? Y está bien, yo creo que está bien así. Vale. Bueno, el buscador. Este buscador es ese, compendio de buenas prácticas a la gestión. Entonces, de lo que se trataba es, bueno, vamos a identificar buenas prácticas de igualdad en la gestión o buenas prácticas de gestión para la igualdad, disponer de ejemplos por referencias útiles para cualquier tipo de organización que quiera aprender y que quiera avanzar en este tema, que lo podamos difundir al mundo, al universo, de manera libre y gratuita, que el mundo y que todo el mundo que quiera pueda acceder de forma sencilla, ágil, ¿no? Y, bueno, así que, bueno, desarrollamos este buscador. Entonces, claro, otra pregunta es, ¿qué es una buena práctica? Vamos a poner, ¿qué es para nosotras una buena práctica? Así que hicimos una definición, ¿eh? Son acciones, herramientas, proyectos y metodología con capacidad para introducir transformaciones y resultados positivos en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres desde la gestión de las organizaciones, ¿eh? Para el fomento de la igualdad o para reducir aquellos elementos que no la fomenten, ¿no? Que vayan en decremento de la igualdad, ¿de acuerdo? Y, claro, para seleccionar estas buenas prácticas, Magoon y Euskalit lanzan una campaña anual, que suele ser, pues, en verano, septiembre, aquellas organizaciones que nosotros conocemos y que creemos que pueden ser susceptibles de incorporar buenas prácticas. En el caso de Euskalit es al Club Gestión Avanzada, que son organizaciones que tienen algún reconocimiento y una cierta evolución y madurez en gestión. Les lanzamos, ¿no? El formulario en Macunde, yo sé que, yo aquí voy a aprovechar para darles las gracias a Nemi, venía a hacer un reconocimiento a la labor que hace, porque trabaja más estrechamente con cada una de las organizaciones, os conoce, qué estáis haciendo y os anima muchísimo. Cuando vea alguna que puede ser susceptible, anima y motiva mucho a que lancéis, que aportéis vuestra buena práctica. Yo creo que eso es tan bien, así que es que sí, casco, Anet. Hace una labor de, ¿cómo se llama ahora? De rastreadora. Ahora que está tan de moda este término. Muy importante, sí. Vale, entonces, los criterios, cuando llegan a nosotras estas buenas prácticas, bueno, tenemos los criterios, que son estos, ¿no? Aparte de la definición, que queda siempre muy bien y muy redonda, pues, bueno, hay que desglosar un poco y decimos, bueno, tiene que estar integrada, que quiere decir que tiene que venir desde la estrategia, desde los valores, desde la misión, desde la visión o desde el plan anual o desde el plan de gestión. Estas aplicaciones tienen que estar engarzadas o enganchadas ahí. Tiene que ser sistemática, es decir, no, vale, hicimos una campaña, un día que se nos ocurrió y fue súper bien. Tiene que estar integrada la estrategia, tiene que tener un plan, un desarrollo, unas mediciones y unas revisiones. Esto es lo que llamamos el PDCA de la gestión. Tiene que haber fomentado la igualdad, es decir, tiene que haber obtenido algunos resultados positivos. O sea, tiene que haber una medición y tiene que haber un causa-efecto, con cierta evidencia. Y luego también es muy importante la participación, implicación de las personas. Ahí va, igual me acerco un poquito. Sí, está metiendo y creo que hay que quitar. Ay, que estaba metiendo, estaba haciendo ruido, vale. Vale, pues bueno, otro criterio importante era que hubiera la participación de personas de la organización, es decir, no se lo he encargado a alguien y me lo he implantado y ya está, sino que hubieran participado personas de la organización. La implicación del equipo de dirección, como siempre, es muy importante para cualquier iniciativa que quiera transformar y cambiar la organización. Y además, si además ha contado con la participación de entidades proveedoras o ha implicado a clientela o a otros grupos de interés o alianzas que haya tenido con otras organizaciones, pues súper bien, genial. Y además transferible, es decir, que no fuera una práctica muy concreta, sino que tuviera cierta capacidad de ser implantada o transferible en otras organizaciones, podrían ser del mismo sector o de otros sectores. Y además, pues bueno, documentada, finalizada, es decir, no valía una iniciativa de, tenemos un plan, no sabemos qué va a pasar, sino que como tenía que estar con medición de resultados y tiene que tener una causa-efecto, pues tenía que estar finalizada. Y si encima tiene algún componente novedoso, innovador, pues genial. Vale. Así que bueno, nosotros lanzamos estas convocatorias, recibimos estos formularios, este cuestionario, que también agradecemos a todas las organizaciones que nos lo enviáis por el esfuerzo de rellenarlo, de enviarnos todo el plan de igualdad o los protocolos que tenéis o fotos, un vídeo, todo el material que anexáis y que nos enviáis para un poco completar la buena práctica. Yo, bueno, daros las gracias, es que ricasco, porque si no, no sería posible, sobre todo por la generosidad y el altruismo con el que lo hacéis. Porque eso sirve, sirve y mucho a otras organizaciones que miran el buscador, luego os doy unos datos. Así que el buscador, ¿tenéis acceso disponible? Pues en este enlace, que lo vais, cuando tengáis toda la documentación, la grabación y la PPT disponible igual, cuando termine el acto, bueno, pues lo tendréis aquí, si no os lo podemos enviar. Está accesible también en la página web de Macunde, en el buscador de gestión de Euskalit, como os comentaba antes. Y este buscador, además, te da la opción de buscar por sectores, tiene aquí unos campos que no sé si se ven, no se ven, no están muy pequeñitos, hay unos campos de búsqueda, por años, por años en los que hemos ido subiendo estas buenas prácticas, por elementos, monumentos del modelo de gestión avanzada, por cada uno de estos seis elementos, palabras clave, no sé, empleabilidad, ahora, ojo, protocolo de acoso sexual, plan de igualdad, no sé si, conciliación, teletrabajo, bueno, pues un montón de palabras claves, y por sectores, ¿vale? Podéis hacer estas búsquedas, ¿de acuerdo? Aunque lancemos la campaña una vez al año, si alguna organización está, cree o conoce que alguna organización que puede cumplir estos criterios y está interesada enviarnos esta, su buena práctica, a través de Macunde, Anemiren, o a través de Euskalit, conmigo, pues que se pongan en contacto, que estaremos encantadas de recibir su buena práctica. Bueno, algunos datos, hasta el momento tenemos en el buscador 45 prácticas de 27 organizaciones diferentes, o sea, ya veis que hay algunas que están enganchadas y que repiten, ¿eh? O sea, organizaciones, y está muy bien. Y, bueno, pues nosotras vamos viendo un poquito las visitas al buscador mensualmente, y en el año 2018, pues tú veis un poquito los datos, ¿no? 1.565 visitas, en 2019, 1.261, y en el 2020, hasta antes de ayer, 1.020. Suelen subir después de la semana, ¿eh? Después de todo la semana, el número de visitas, ¡bum! Hay un golpe así notable, ¿vale? Así que, venga, os animamos a que las veáis. Y, bueno, es que ricasco a todas las organizaciones que tenéis en este buscador las buenas prácticas. Además, sabemos que hay alguna que a veces no hemos podido subir su buena práctica porque estos criterios no se cumplían del todo, pero, bueno, animaros a seguir con la iniciativa y que para que el año siguiente se puedan subir. Así que es que ricasco por vuestra generosidad y por ponerla a disposición de todo el mundo. Y nada, y vamos a seguir con el acto, que es la cuarta edición, y, bueno, y dar las gracias a estas organizaciones que de estas siempre sacamos, las que exponen sus experiencias y sus herramientas en este acto de la Semana Europea, que además es la cuarta edición. Así que espero que disfrutéis también de él, como yo estoy disfrutando de este momentito. Así que es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.